Hey viejo, ¿y tu novia se mete a internet? Sí, ¿por? Mi amiga es Alberto. Sí, ¿por? Alberto sube una foto de la fiesta al Facebook. Ajá. Verá, pues. Pero, ¿y qué tiene este Alberto en la cabeza? No, hombre, déjalo. Internet es móvil y está al alcance de todos. Navegación, redes sociales y chat ilimitado. Actívalo ya y llévate un smartphone y primer mes gratis. Tú lo pediste. Movistar.